Yo, without us, I go by the name, y es 702, represento en City, 702, ya tú sabes, representándonos en City, 702, yeah, you know how it is, let's go! No sé decirte quiero, pero me entrego, pocas palabras al hablar, pero sincero, como que otro defecto, eso lo acepto, quizás lo al indicado, pero me ofrezco. Busca en mis entrañas, busca un poco más, sin miedo a la oscuridad, que te esperaré, abrázame, entrégate a mí, que quiero compartir contigo, toda la esencia, toda la esencia de este amor. Tu, la mujer especial eres tú, la que yo imaginé eres tú, mi amiga sin sed eres tú. Yo, tu amigo de verdad ese soy yo, el amante ideal ese soy yo, el hombre que soñaste soy yo. Tu, la mujer especial eres tú, y yo, tu amigo, tu amante. Hacemos de la lluvia una canción de amantes, la mujer especial eres tú, y yo, tu amigo, tu amante. Complemento ideal en tu vida. Cien, 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 cien por ciento. Salsa. Cada día que pasa, te veo más bonita, le doy gracias al cielo por haberme dado tu querer. Tú llegaste justo cuando yo más necesitaba, aliviando la herida que había dejado otro querer. Siempre, 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 quiero soñar contigo, siempre, siempre, puedes contar conmigo. Te juro que eres mi sol, te juro que eres mi abrigo, y ante cualquier situación, puedes contar conmigo. Siempre, 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 quiero soñar contigo, siempre, siempre, puedes contar conmigo. Sí, 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 cien por ciento. Salsa. Quiero beber hasta la última gota y entregarme con tu amor. Condenándome a vivir en tu prisión. Quiero enredarme en tu pelo y estar junto aquí en la oscuridad. Desaciendo el mundo entero por un sonido. Sí, 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 cien por ciento. Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti. Yo vivo en ti, bien, lastimos y contigo. Eres la luz de mi camino, solo tú. Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti. Dame, dame un poquitico de amor. No me mates más el dolor, te necesito. Y así vivo yo. Yo vivo en ti, ya go by the name DJ 702, representen City 702. Ya tú sabes, representamos en City 702. Yeah, you know how it is. Let's go. Que sepan en Puerto Rico, que es la tierra del jibarito. A Nueva York hoy mi canto, perdone que no les dedico. A Panamá, Venezuela, a todos, todos hermanitos. A ti, mi buena aventura, con amor te lo dedicamos. El cané y el dulevar, camino dos pasos. Sabroso. Ahí llegamos al peñal, luego nos tapeamos. El cané y el dulevar, camino dos pasos. Ahí llegamos al peñal, luego nos tapeamos. ¡Eh, maya! Yo voy a buscar que go by the name DJ 702. . . . . .